Vamos a hablar otra vez del mensaje de la semana pasada. Hay cosas que nosotros podemos entender con nuestros pensamientos. Pero hay algo que nosotros no podemos entender con nuestros propios pensamientos. Esas cosas que el hombre no puede entender con su propio pensamiento es la Biblia. En la palabra de Dios nos está diciendo los problemas del hombre. Eso significa que esos problemas que Dios nos está diciendo es un problema que el hombre no puede entender. Por eso ustedes tienen que entender y tomar estos problemas en sus corazones. El hombre tiene tres problemas originales. Es estar separados de Dios. Estar separados de Dios, el pecado y Satanás. La semana pasada hemos hablado sobre la separación de Dios. Wilman, ¿te puedes parar por favor? Párate por favor. La semana pasada hemos hablado sobre la separación de Dios. ¿Qué significa que nos hemos separado de Dios? Estamos diciendo que nos hemos separado de la palabra de Dios. ¿Qué significa que nos hemos separado de la palabra de Dios? Estamos diciendo que no entendemos Génesis capítulo 3.15. Yo, aunque estuve estudiando mucho la Biblia, no entendía de esta palabra. No entendía que la herencia de la mujer derrotará la cabeza de la serpiente. ¿Qué significa esto? Esto significa que la simiente de la mujer nos salvará del pecado y de las manos de Satanás. Tampoco entendía que solamente esta palabra, la única palabra que Dios nos dijo, que la simiente de la mujer nos herirá la cabeza de la serpiente y nos salvará. Yo no entendía esto. ¿Qué significa que no entienden Génesis 3.15? Significa que no han recibido la salvación. Y también hay algo que ustedes están perdiendo dentro de su vida evangélica. ¿Te puedes parar ahí atrás? Solo. Dios nos ha dado esta palabra de Génesis 3.15, pero nosotros lo estamos cambiando como un pecado. ¿Qué significa que lo estamos cambiando? Es decir, que estamos creciendo como Juan el Bautista. Esto significa que estamos creciendo a Dios en nuestra manera, en nuestro propósito. No importa cuánto el hombre es fiel y cuánto el hombre es justo, no podemos recibir la salvación. No es algo que el hombre cuando dice que esto es correcto, esto es justo, esto no significa que es verdaderamente justo. No importa si el hombre dice que esto está mal, esto no significa que verdaderamente está mal. También hemos cambiado algo con esto, Génesis capítulo 3.15. Estamos diciendo que tenemos que recibir estos poderes como Elías. Michael. No importa cuánto nosotros recibimos este poder, no podemos ser salvos. Tampoco podemos decir que no importa cuánto nosotros obramos y damos todas nuestras buenas obras, no podemos recibir la salvación, como Gerenías decía. Esto es que nosotros estamos cambiando el principio del Evangelio. Y tercero, estamos diciendo que somos intactos al Génesis 3.15. Estamos perdiendo, los cristianos están perdiendo esto, algo. Están perdiendo la bendición. Ustedes no entienden cuántas bendiciones están recibiendo en este momento y no están agradecidos de eso. Y por eso la semana pasada hemos hablado de los cinco agradecimientos. Y yo ya sé que ustedes entienden esto y ya se lo saben. Vamos a pasar al siguiente tema, el pecado. Las personas están confusas con esto, el pecado. ¿Qué significa pecado? Hay personas que dicen que pecado es algo que ustedes hacen mal. Las personas piensan que pecado es algo que el hombre, porque el hombre hizo algo mal. Hay un pecado que Dios nos dijo. ¿Dónde dice esto? En Juan 16.9. En Juan 16.9 nos dice, De pecado por cuanto no creen en mí. Repitan. De pecado. Por cuanto no creen. No creen en mí. ¿Qué significa esto? Significa que no creen en mí. ¿Qué significa esto? ¿Debemos creer en Jesús o en Dios? ¿Tenemos que creer en Dios o en Jesús? Las personas dicen que debemos creer en Dios. Y por eso ellos dicen, si no creen en Dios, ustedes están pecando. Pero en Juan 16.9, esto, Jesús lo está diciendo. ¿Qué dijo Jesús? Dijo que porque no creen en mí, están pecando. Entonces no podemos decir que porque nosotros creemos en Dios, estamos pecando, ¿verdad? Tenemos que creer en Jesús. Tenemos que creer en Jesús. Porque esto es la ley de Dios. Porque nosotros debemos creer en Jesús para recibir la salvación. Si no creen en Jesús, no significa nada, aunque ustedes estén creciendo en Dios. Por eso pecado es también que no saben quién es Jesús. ¿Ven aquí la introducción? No saber a Dios, a Jesús. Es no saber hablar de Dios incorrectamente. Y también no estar agradecidos de Jesús. Eso es pecado. Hay un segundo pecado también que nosotros podemos decir. Segundo. Es que nosotros estamos perdiendo nuestro orden de prioridad. Ustedes, por favor, piensen en sí mismos. Hay tres cosas que les están haciendo perder este orden de prioridad. Primero, estamos perdiendo nuestro orden de prioridad con nuestros propios pensamientos. Por favor, ustedes piensen en dónde están más concentrados ustedes. ¿Ustedes están más concentrados en sus escuelas, en los estudios? ¿Están concentrados mucho en el fútbol? ¿Están concentrados mucho en jugar así con sus amigos? ¿Están más concentrados en los videojuegos? ¿O están muy concentrados en sus sueños? ¿Dónde están concentrados ustedes? Si podemos ver en dónde ustedes están concentrados, podemos ver si ustedes van a tener fracaso o victoria. También ustedes piensen en dónde está lo que ustedes están haciendo todos los días. También piensen, ¿qué es lo que les gusta mucho a ustedes? Esto es lo que me está haciendo perder nuestra orden de prioridad. Estoy diciendo que perder esta orden de prioridad, esto es pecado. Entonces sale el tercer punto. Si no obtienen, si pierden esta orden de prioridad, ustedes no van a recibir la guía del Espíritu Santo. ¿Qué significa guía del Espíritu Santo? Nosotros, al final, tenemos que tener esta vida evangélica. Dentro de esa vida evangélica, nunca tenemos que perder esta palabra. Por eso, nosotros, para sostener, para no perder esta palabra de Dios, estamos juntándonos los martes también, ¿verdad? Esto es para que ustedes puedan entender el mensaje de Dios. Esto es importante, porque en cuanto ustedes se concentran en esta palabra de Dios, ustedes recibirán grandes frutas. De esta manera, tenemos que tener éxito en el culto. No importa, nosotros, lo mucho que nos concentramos en el culto, recibiremos la victoria. Y de esta manera, ustedes tendrán muchos encuentros y muchos amigos, ¿verdad? En sus escuelas o afuera. Aquí nosotros podemos diferenciar si ustedes están viviendo con una vida como los incrédulos o como los cristianos. Aquella persona que está viviendo espiritualmente, ustedes le van a enseñar el evangelio a sus amigos. Todos ustedes pueden hacer el camino de salvación, ¿verdad? Aunque ustedes sepan hacer el camino de salvación, si no les están enseñando esto a sus amigos, ustedes no están recibiendo la guía del Espíritu Santo. Estoy segura que ustedes, cada uno de ustedes, les van a enseñar este camino de salvación a sus amigos. Nuestro mensaje de hoy es muy simple, pero les voy a volver a explicar una vez más. ¿Qué significa pecado? Es no saber quién es Jesús. Es saber, es entender. Es no tener gracia a lo que nos ha dado, las bendiciones que Dios nos ha dado. También es no tener el orden de prioridad. También no tener la guía del Espíritu Santo. Esto es pecado. Si pierden esto, el significado, van a ser engañados. Por eso ustedes, cada uno de ustedes tienen que estudiar esto y pensar durante la semana para no perder la palabra de Dios. Tienen que pensar otra vez en qué estoy pensando yo cada día, cada momento. Y con ese pensamiento que yo tengo, ¿qué es lo que estoy haciendo hoy? Y por eso, ¿cuánto concentrado, cuánto concentramiento tengo en lo que me gusta hacer nomás? Deben salir de ahí. Y por eso, a través del culto, a través de sus pensamientos y lo que les gusta hacer, deben cambiar esto para poder recibir grandes bendiciones. A esas personas que cambian, Dios se concentra más a esas personas y les diría más bendiciones. A cada una de esas personas, Dios les está preparando las respuestas. A cada una de esas personas tiene el futuro con éxito. Ustedes ya hemos estudiado sobre qué es estar separados de Dios y qué significa pecado. Vamos a repasar después de este mensaje.